¡A nuestra vida! ¡Esto es un atraco! El 15 de enero de 2022 se produjo un derrame de petróleo crudo durante las operaciones de descarga del buque tanque Mare Doricum de la empresa Relapasá, que es subsidiaria de Repsol. El derrame no fue controlado inmediatamente, alcanzó un volumen de 10.396 barriles en las playas de la Ventanilla, en la provincia del Callao, en Perú. Ese petróleo derramado no fue contenido ni limpiado oportunamente, esparciéndose y contaminando 48 playas del litoral y con ellas el ecosistema marino costero con graves repercusiones. El impacto ambiental generado abarca aproximadamente 11.600 hectáreas, que son 48 playas y dos áreas naturales protegidas. La Reserva Nacional, Sistema de Islas, Islotes y Puntas, Guaneras y la zona reservada de Ancó. Según la Defensoría del Pueblo de Perú, murieron cerca de 900 especies animales, entre ellas algunas vulnerables o en peligro de extinción, como el lobo marino chusco, el pingüino de Humboldt y la nutria marina. Respecto a las consecuencias socioeconómicas, en la zona existen 10.300 personas afectadas que están empadronadas y si tenemos en cuenta sus familias, pues la cifra podría ascender hasta 51.500 personas afectadas, así como a sus principales actividades de trabajo y de vida. Zenón Gallegos y Luis Antonio Díaz, pescadores artesanales y dirigentes de las asociaciones de pescadores de Chancay y Aucayama, junto al sociólogo peruano Alejandro Chirinos, director de Cooperación, han sido invitados por Entre Pueblos para denunciar este hecho y reclamar unas reparaciones justas a los afectados. Estarán en Barcelona, en Valencia, en Alicante, en Madrid, en Bilbo y en La Coruña. Ahora hablamos con Luis Antonio Díaz y con Alejandro Chirinos. Gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Se sabe con exactitud qué pasó el 15 de enero del año pasado con la extracción de petróleo que contaminó esa amplia zona costera peruana? Sí, bueno, el desastre ocurrió en el terminal Multiboya número 2. Es una instalación de la refinería La Pampilla, propiedad de la empresa Repsol, donde ocurren usualmente las descargas de los buques que traen el crudo desde otras partes del mundo. Y lo que ocurrió el 15 de enero es que durante el proceso de descarga del terminal Multiboya, en la refinería La Pampilla, ocurrió un incidente que, según los peritajes indican, se debió a la rotura de la conexión, del flen de conexión que permitía la descarga, debido a la falta de mantenimiento, por un lado, y por otro lado también a la poca supervisión de esta zona, de esta zona de descarga en el momento de la descarga. Eso determinó que se fueran filtrando, derramando, en el fondo submarino, digamos, la cantidad de petróleo que ahí se ha registrado, y lo que ocurrió es que la lentitud en la atención a la emergencia por parte de la empresa determinó lo que hoy conocemos como el peor ecocidio en la costa peruana, ocurrido en décadas. Este es un episodio único en toda la historia de la costa del Perú. Y creemos nosotros, además, por las evidencias que se han mostrado, que se pudo haber controlado si es que la empresa hubiese activado inmediatamente su plan de contingencia para poder contener el crudo que se estaba derramando al momento de la descarga. La poca capacidad de respuesta, la indiferencia, además, de la empresa no asumir su responsabilidad en este desastre, es lo que ha determinado hasta el día de hoy la cantidad de áreas marinas contaminadas en un radio de 88 o 90 kilómetros de playas contaminadas, un conjunto de hábitats y ecosistemas marinos costeros que estaban destinados a la pesca artesanal, pero también al turismo, que, digamos, son las economías que sustentan esta parte de la costa central y que dan trabajo a miles de personas, y que finalmente ha determinado la afectación de 10.300 personas según el padrón oficial del Estado peruano, y que, en promedio, considerando que detrás de cada afectado hay cinco personas que componen la familia, son alrededor de 52.000 personas las afectadas, en cinco distritos que, en conjunto, suman 500.000 habitantes, entonces el 10% de esta porción del territorio de la costa peruana, el 10% de habitantes han sido completamente perjudicados, y creemos que el daño ha tenido tal magnitud debido a la poca atención, a la precaria respuesta, y sobre todo al escaso manejo de la situación en los primeros tres días de ocurrida la emergencia. La empresa atribuyó el vertido a un movimiento marino provocado por la erupción del volcán de Tonga. Esto se mostró falso, ¿no? Así es. Lo que indicó la empresa es que, justamente, horas antes había ocurrido una erupción volcánica submarina en Tonga, que determinó una alerta de tsunami en el Pacífico. Sin embargo, en el Perú se descartó la alerta de tsunami, por tanto, la Dirección de Navegación e Hidrografía, quien es quien alerta sobre este tipo de incidentes, no dio la alerta y solamente indicó que habrían algunos oleajes, pero que no tenían mayor implicancia en la zona. Finalmente, lo que se determinó, por los estudios que se han llevado a cabo, y hay respecto a informes técnicos que sustentan eso, es que se debió principalmente a la mayor presión de descarga, es decir, el buque descargó mucho mayor cantidad de crudo, y eso determinó esta rotura del plen que se observa allí en los informes técnicos. Me quería preguntar a Luis Antonio Díaz, ¿cómo ha impactado esa contaminación en el día a día, en el trabajo de los pescadores artesanos y en sus familias? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Primero, nosotros, como pescadores artesanales del distrito de Ocayama, en particular, no solamente Ocayama, sino Betanía, Santa Rosa, con Ocayama y Chanca, hay cinco distritos afectados por 11.900 barriles de hidrocarburos en 11.060 hectáreas y 100 kilómetros de distancia, ¿no?, entre esos cinco distritos. Nuestra pesca ha sido sostenible, es una cultura, yo soy tercera generación, está afectado principalmente en toda la ribera, la zona marino costera de los cinco distritos, donde realizan actividades pescadores de ribera, a la cual yo soy parte, y también pescadores embarcados artesanales de orilla. En ese sentido, nosotros, la verdad, tuvimos un primer alcance de que había habido un pequeño derrame en la refinería, esto, una pequeñez de porcentaje que estaba supuestamente controlado y uno o dos días después, en la noche, llega este hidrocarburo a las playas principales de Ocayama, como es Chacrimaja, y amaneció totalmente lleno de hidrocarburos, ¿no? A raíz de esto, nosotros en realidad nunca hemos tenido necesidad de asociarse, de formalizarse, ¿no? Es por eso que nos afectó bastante y a raíz de eso tuvimos que formalizarnos, para poder hacerle frente a la empresa, ya que, en realidad, desde ese entonces, hasta el día de hoy, hemos sufrido constantes vulneraciones de nuestros derechos fundamentales, como es el trabajo, una calidad de vida, una vida digna, estudios, y todo lo que, en realidad, a base de nuestro trabajo, que era la extracción de especies hidrobiológicas y ventónicas, nos hemos visto afectados, ¿no? Si bien es cierto, la empresa ha venido realizando varias acciones, entre comillas, para poder abordar el tema de la educación, pero estas han sido básicamente una burla para nosotros, porque nos daban tres cuadernos, una mochila, y en la familia, los compañeros tenían dos, tres hijos, cuatro hijos que estaban en la escuela y eso no abastecía. Sin embargo, se ha venido dando dos, dos, dos tarjetas visas para poder comprar el supermercado en los primeros meses y después llegó a un acuerdo con la empresa, con el Estado, llegó a un acuerdo para que, en este sentido, el 4 de marzo, se firmó el pacto entre la empresa y el Estado por 3.000 soles, que son euros llegan a ser como 750 euros, que se suponía que cada 30 días debería ser evaluado y remitido otra vez si es que la contaminación seguía o inclusive hasta que los estudios de impacto estén. Sin embargo, ha pasado un año y un mes aproximadamente y solamente hemos recibido nueve adelantos. Hubo una declaratoria de emergencia ambiental hasta octubre, 16, 17 de octubre, y la cual la empresa dejó de 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 soltar estos adelantos, no de dar, porque decía que ya no había declaratoria de emergencia, que todo estaba bien y que ya tendríamos que ir a un acuerdo y estos acuerdos iban a ser dentro de la declaratoria. Por eso estaba ofreciendo un monto, la verdad no sabíamos en ese entonces la cantidad, tampoco sabíamos el acta de transacción extrajudicial, por compañeros que en realidad después poco a poco han venido yendo a firmar yendo a firmar sin conocer qué cláusulas tiene, qué qué condiciones tiene, bajo qué condiciones también se estaba dando todo esto, en realidad fue un documento muy lesivo que nosotros a través de compañeros lo podemos conseguir, ¿no? La verdad es que la empresa no ha sido nada formal desde entonces hasta tío de hoy para entregar documentos, solamente hay un documento oficial de cómo la empresa está trabajando a través de Defensoría del Pueblo. A través de ahí recién hemos enterado la modalidad, inclusive el acta que están firmando algunos compañeros que la verdad que por necesidad lo están haciendo, lo han hecho, ha sido porque en realidad la empresa ha impuesto, ha impuesto una negociación, ha impuesto unas actas, las actas están escritas en temas jurídicos, en un dialecto jurídico que es muy complejo de analizarlo, sin embargo, una vez acordado el monto y que van a firmarse acercan a la refinería La Palupilla de Repsol y ahí le dan unos minutos para que lean y ahí está el notario y firma, ¿no? Diez días calendario le depositan su dinero, sin embargo, esto tengo entendido también que si no vas a firmar y sabes qué, en tantos días, si no firmas, esto acá ya se verá judicialmente cuando eso no es así, ¿no? Todo peruano tiene derecho a ser indemnizado, a ser reparado, si alguna empresa estatal o privada llega a afectar en la comunidad donde está, ¿no? Y mucho más si es una cultura. También quiero decirle que en esta parte la empresa viene diciendo que está cumpliendo parámetros internacionales de derechos humanos, de Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, pero eso no es así porque tenemos el documento, tenemos el documento en la mano, ya sabemos que a través de la defensoría cuál es su posición y nosotros también hemos mandado a través de la defensoría nuestra posición, ¿no? Nuestra demanda en realidad básico es que la empresa como si bien es cierto está haciendo una transacción y ha mostrado una cara de que sí quiere sentarse a conversar pero sin embargo hasta la fecha no nos responde si va a aceptar nuestras condiciones o nos vamos a sentar en la mesa a ver cuáles son las condiciones para poder hacer una negociación, ¿no? Porque la verdad es que nosotros sentimos que esos documentos son lesivos, son lesivos a nuestros derechos fundamentales, no nos está dando un dinero, un monto a cambio de que se damos nuestros derechos fundamentales cuando en realidad el daño ha sido integral y lo que estamos buscando es una reparación integral salvaguardando nuestros derechos fundamentales como todo ser humano eso por parte social y la verdad es que por parte ambiental hasta la fecha en zonas de Aucayama todavía hay presencia de hidrocarburos el día de hoy me acaban de mandar videos todavía hace dos, tres días levantó la marea empezó a agotar del seguimiento y por ejemplo ha pasado un año ya, ¿no? ha pasado más de un año ya y todavía hay sedimentos hay en las playas como la vaca candela en Aucayama está creciendo encima de la roca que donde nace el alga está impregnado de petróleo y está creciendo encima y en cierto de seis centímetros ocho centímetros no más se empieza a quemar empieza a varar este cangrejo muerto pequesapos especies de la zona que se van muriendo que no pueden migrar con mayor rapidez ¿no? eso es lo que ha impactado lo que no viene impactando a largo plazo y en realidad el derrame ocurrió cuando la especie más cotizada una de las más cotizadas del tema de ventas lo que es la chita salía de una veda porque la veda en Perú de chita es de de diciembre a enero y este derrame ocurrió el 15 y la zona de Aucayama Ampó Mendanía Chacay son zonas donde las especies hidroelógicas y mentónicas la biomasa que existe ahí es en realidad increíble los alimentos que consiste ahí para que estas especies puedan reproducirse y vivir ahí es muy 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 amplia y es por eso que nuestra zona es muy rica en especies hidroelógicas de las cuales nuestra actividad es sostenible es una cultura y acá en realidad la empresa ha atropellado todos esos derechos y toda esta cultura El acto que organizaron o que organizan entre POPLAS y la Federación Catana de ONGs en Barcelona este 14 de febrero lleva el título contra la impunidad de las transnacionales ¿Consideran que Repsol ha actuado impunemente en este caso? Sí por ejemplo acá yo tengo un diario de Perú el 11 de enero del 2023 la empresa saca que la empresa saca que las playas ya estaban limpias aptas sin embargo el 12 de enero nosotros hicimos un enlace con también una televisión nacional ahí en Perú donde que justo había levantado el mar y se estaba grabando en vivo y estaba grabando este los guanales una especie de aves de allá de Perú que estaban con petróleo cangrejos muertos animales muertos aves muertas ahí impregnadas de petróleo donde las rocas evidentemente tú ponías su mano y pasabas por las rocas y estaba el hidrocarburo ahí eso significa que primero bueno en realidad en esas zonas nunca le han presentado a limpiar porque dice que está con riesgo de la vida del ser humano y ellos no pueden arriesgar eso es por eso que ellos no van a entrar inclusive dijeron ellos no van a entrar a limpiar eso significa que esto se va a limpiar naturalmente su plan de rehabilitación lo van a presentar el 3 de octubre de este año ahí sabremos la línea de tiempo por lo cuanto se va a demorar en rehabilitar pero nosotros sabemos que no solamente basta con una rehabilitación porque si la biomasa no es sostenible para la pesca artesanal para toda esta cantidad de pescadores que viven de ello entonces ¿qué significa? que debe haber una repoblación y para que haya una repoblación también tiene que pasar un tiempo pero si nada de esto hace y solamente se deja que se limpie naturalmente esto va a demorar años eso lo ha dicho Naciones Unidas lo han dicho medios internacionales también y mentalistas y hay jurisprudencia también a nivel internacional de que el hidrocarburo porque esto es un hidrocarburo que ha sido desembarcado de una embarcación petrolera a una refinería no es que sea petróleo refinado entonces desde ahí sabemos que esto es metal metal puro y por caso de OEFA quien les habla también está presente en las audiencias fiscalizadoras de lo que es es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental es un instituto bajo el ministerio de ambiente aquí la empresa ha apelado a muchos a muchos a muchas sentencias que que lo ha hecho el organismo fiscalizador ha apelado también a que al tema de de surfor que es este que ve con temas de los animales inclusive el 2 de enero del 2022 en la playa de Chacrimal varó un pingüino humboldt lleno de petróleo estuvo 2, 3 días y la verdad no hubo rescate eso es la verdad grabamos enviamos y nunca llegó entonces esto que significa que cada vez que el mar mueva se va a ver la verdad y eso se va a ver entonces no podemos decir de que hoy día saco muestras y no encuentro nada y mañana mueve el mar y vuelve a agotar hidrocarburos significa que esto va a ser un proceso largo entonces nosotros los pescadores en realidad que somos mil representación de 19 asociaciones muy aparte de los independientes que todavía no firmamos sabemos que la empresa ha venido vulnerando nuestros derechos constantemente y eso lo que nosotros demandamos en realidad es que ellos cumplan con los parámetros que ellos dicen ellos dicen que están cumpliendo con los parámetros internacionales de ONU y la CIP y nosotros en realidad estamos invitando a ellos para que sean veedores de la negociación para que si realmente ellos creen que dicen lo que están hablando entonces que se cumpla y no creo que vayan a tener ningún problema pero parece que sí porque hasta la fecha no nos responden le mandamos un memorial indicando qué es lo que estábamos pidiendo nosotros y que sea de la manera más justa y que no se vulneren nuestros derechos fundamentales porque en realidad nuestra cultura se va a ver afectado a largo plazo porque yo creo que si mañana más tarde me enseñó mi cultura a mi hijo mi hijo no va a poder prevalecer mi cultura y tampoco va a poder enseñar y eso está en riesgo está en riesgo también que especies hidroecológicas de la zona desaparezcan muden y no vuelvan eso también está en riesgo está en riesgo que en realidad no se limpien las playas donde son de difícil acceso sin embargo es ahí donde las especies se reproducen en grandes cantidades está en peligro en realidad también que deje de producir las algas que ahí también es muy potente está en riesgo todo bajo la responsabilidad de la empresa y lamentablemente el silencio del Estado juega con nuestra necesidad y juega a favor de la empresa esto quería preguntarle porque Perú en estos momentos está en una situación política y social muy complicada no sé si cómo ha afectado eso de algún modo a su reivindicación bueno sí la verdad que el desastre ocurre justamente cuando el Perú salía estaba a punto de salir de una crisis sanitaria por COVID-19 que digamos dos años atrás mandó a todos los pescadores a estar encerrados fue las decisiones que se tomó el gobierno además recibíamos el año con un nuevo gobierno el de Pedro Castillo y la crisis política prolongada que hemos tenido sin duda jugó a favor de la empresa Repsol porque frente a una institucionalidad pública ambiental de bajo nivel o muy precaria pues las condiciones para poder llevar a cabo un proceso de monitoreo de vigilancia y de exigencia de la empresa para el cumplimiento de las condiciones mínimas que le permitan contener el avance del derrame pues sin duda la crisis política afectó muchísimo y la empresa aprovechó muy bien digamos esta situación entonces nosotros si creemos que la crisis política peruana jugó a favor digamos del conjunto de acciones que la empresa llevó a cabo y que al día de hoy haya determinado que un grupo importante de pescadores hayan suscrito un acuerdo de transacción extrajudicial lesivo a sus intereses por otro lado que no se haya llevado a cabo los procesos de limpieza descontaminación y rehabilitación de los ecosistemas dañados por otro lado y en tercer lugar pues que el estado peruano no haya tenido la capacidad también para poder exigir que la empresa cumpla con los digamos requisitos mínimos para poder llevar a cabo todo este proceso de descontaminación resarcimiento y reparación de daños ocasional entonces allí si creemos en el diálogo que hemos tenido con los pescadores en todo este tiempo de acompañamiento que son dos objetivos puntuales el primero es la reparación justa de los daños sociales y económicos ocasionados a las miles de familias afectadas pero por otro lado también es la reparación y la rehabilitación de los ecosistemas dañados en la zona donde ha ocurrido el desastre se instala un corredor natural de pesca artesanal que genera miles de puestos de trabajo para pescadores artesanales no embarcados es decir para aquellos pescadores que no utilizan embarcación y que pescan en la orilla esta zona es una zona de alta productividad por condiciones físicas químicas y ambientales en la zona de afectación se encuentra además una cadena de islas islotes y puntas guaneras que en interacción con la zona costera generan condiciones propicias para que haya una alta productividad de biomasa que está destinada y sustenta la pesca artesanal y también el turismo entonces por ejemplo los pescadores que trabajan en orilla digamos tienen una pesca también selectiva no es depredadora y generalmente extraen recursos hidrobiológicos especies hidrobiológicas de alto valor comercial que sustentan la gastronomía de la zona sustentan el turismo y las demás actividades comerciales que se desarrollan en toda esta franja entonces hay un corredor de pesca artesanal que ha sido completamente dañado y la crisis política en el Perú como decía al inicio ha favorecido las estrategias de la empresa Repsol en términos de aprovechar la situación para tratar de no pagar ¿no es cierto? las sanciones que se le ha impuesto por la vía administrativa y por otro lado tratar de arreglar económicamente con los pescadores con un pago definitivo que es totalmente lesivo y como Luis ha explicado se expresa en un acuerdo de transacción extrajudicial en el que los pescadores renuncian completamente a sus derechos de reclamo en el caso del Estado peruano en estos siguientes meses puede emitir un informe del daño real y una valorización económica que indique pues que el daño va a persistir por 6, 10 años y por lo tanto se tiene que seguir indemnizando a los pescadores el acuerdo de transacción que propone la empresa que además es unilateral ni siquiera ha sido consultado digamos arrebata los derechos de los pescadores si es que en el futuro ellos quisieran reclamar sus derechos que han sido lesionados y dañados con el accidente y el desastre ecológico en la refinería de la Pampilla y en el sector de Ventanilla hasta Chancay y para terminar ¿qué objetivos se plantean en esta visita a España? Bueno un primer objetivo es visibilizar lo que está ocurriendo en el Perú porque sabemos que la empresa ha iniciado una gran campaña publicitaria en el que indica que ha descontaminado las zonas que ha afectado en el Perú y que además también ha resarcido económicamente a los pescadores en términos justos eso no es cierto nosotros queremos visibilizar que esta ocurrencia del desastre en el Perú tiene impactos de largo plazo en la vida de miles de personas y por otro lado lo que estamos buscando es digamos una articulación con las diversas organizaciones que tienen una vocación por este tipo de situaciones de desastres porque creemos que la articulación de esfuerzos para poder visibilizar estos daños podría ser un argumento favorable en una condición importante para poder lograr esa justicia que los pescadores están reclamando no solamente por el daño económico a su trabajo sino también el daño a sus familias y la recuperación del medio ambiente marino-postero que ha sido dañado pues Luis Antonio Díaz y Alejandro Chirinos muchas gracias por su testimonio de lo que hay que interpretar como un abuso de poder de las multinacionales contra la ciudadanía afectada por ese vertido de petróleo confiemos en que se alcancen unas reparaciones dignas aunque la ventanilla su biodiversidad la forma de vida de su gente evidentemente tardan en volver a la normalidad si es que algún día lo hacen gracias pues y ánimo muchas gracias y cuenten con el apoyo y la solidaridad que desde aquí les podemos referir muchas gracias también por la oportunidad gracias y Gracias por ver el video.